Señor Martínez, dice así. Ayer iba walking por la street y uno de sus personajes con su mirada infeliz entró en mis ojos como perro por su casa, pero se quedó en su sitio como este sin la misma. El señor Martínez vive en La Habana más oscura, su dirección es la real entre las calles tristes y Cuba. Martínez vive en las paradas como un pobre diablo, esperando a que pase el autobús del milagro. Tiene una muda de ropa que atrae a las moscas, no tiene familia y se alimenta de limosna. Así es el señor Martínez que en las aceras deambula, todos van a minimar y herbar los latones de basura. Sus dedos son amarillos, sus cigarros son pequeños y alguna que otra burla siempre le interrumpe el sueño. Dos sacos de lata, uno de tareco, una barba blanca y larga que oculta cien mil secretos en ocasiones. Hablando solo se le ve, dejando en cada gesto su última gota de fe. Hoy la gente lo observan, sonríen, lo señalan, pero a este señor Martínez le resbala porque sabe que en el fondo todas estas personas, cuando tienen un chance, también hablan solas y que además los que más se ríen de él no sabe que desempeñó un importante papel en el pasado, que es estudiado, que fue un gran hombre, a pesar que nadie ya recuerda su nombre. Pero así es la vida, de malagradecida y cruel. Hizo mucho por una patria que no hizo nada por él. Martínez, anda en los jardines donde no crecen las flores. Señor materia prima de columnas y rincones, que en una caneca sumerge sus líos, combate el frío y a cada cierto tiempo sacea en los ríos. Se le ve solitario a diario en cualquier barrio, escogiendo un buen lugar donde dejar su cuerpo y liberar algo llamado espíritu, que con ímpetu, desde su juventud, alimentó de luz como una planta de energía solar, que nadie supe aprovechar, se quedó estancada como agua de pozo o algún que otro intento de revolucionar filosofías que plantean la igualdad pero crean la diferencia. Martínez, es como uno de esos días muy nublados, en los que no llueve, aunque haya relampagueado, y hoy se ha despertado mirándose desde afuera en una de esas aceras que tanto hemos caminado. Señor Martínez, siempre estuvo a la vista, y como él hay mucho, vamos a ser realistas. Ustedes se podrán hacer los ciegos, pero la realidad no se tapa con hoteles nuevos, y menos si son paturistas. No me dejan otra visión, que creer en lo que veo y no ver la televisión. Se llama la revolución, las calles caminen, para que vean cuántos señores Martínez allá afuera de los cines, sin hogares y sin sueldo, matando el hambre, con lágrimas y recuerdos, enfermos, hasta con linfangitis, pidiéndole dinero a sus hijos, que son tremendos, Miki, por favor. Ayudemos a estos seres que nada tienen, que a nadie tienen, y ahorita se mueren. No llevarlo para Mazorra y ponerle un tratamiento, es darle esa mano que les ha faltado tanto tiempo. Quizás tú te preguntes con toda tu razón, qué he hecho yo por el señor Martínez. Yo puedo responderte, que al menos una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!